¡Convenio! ¡Queremos cumplimiento! Nosotros pertenecemos al convenio de restauración colectiva aprobado a nivel nacional que se aprobó el año pasado. Entonces, ante los reiterados incumplimientos de dicho convenio, pues decidió concentrarnos hoy en toda España. Esta es una concentración a nivel de España y estamos reivindicando los incumplimientos. Damos nuestros servicios en colegios, hospitales, instituciones, fábricas, hoteles... Es que estamos en muchos sitios. No se nos ve, pero estamos en muchísimos sitios. En numerosas provincias, entre otras en Zaragoza, en Huesca y en Teruel, las grandes empresas que son habitualmente multinacionales están incumpliendo el convenio colectivo. Desde Comisiones Obreras se ha impulsado la movilización en todo el país pidiendo que estas multinacionales, que facturan miles de millones de euros, cumplan lo que ellas mismas han acordado en la propia mesa de negociación. No nos olvidemos que en la mesa de negociación están las empresas grandes, las multinacionales, que luego son las primeras en incumplir.